El Ministerio de Salud extendió el plazo de vacunación contra la gripe AH1N1, que terminó este 30 de abril, debido a la baja demanda de la vacuna. Por ello, se ha determinado extender el plazo hasta el 15 de mayo. El grupo de riesgo que este año tienen que vacunarse son las mujeres embarazadas con más de 13 semanas de gestación, los niños de entre 6 y 24 meses de edad, los enfermos crónicos de todas las edades, los adultos mayores de 65 años a nivel nacional y el personal de salud. Respecto a la ampliación de la vacunación contra la influenza AH1N1, se refirió la Seremia de Salud María, Isabel y Duya. En todo el país la cobertura no ha alcanzado lo que hubiéramos esperado. Por lo tanto, insistir en hacer un llamado a las personas que están en los grupos de riesgo a concurrir a sus centros de salud para tener la vacuna. Ese es uno de los factores principales de prevención y estar preparados para cuando llegue la influenza. Indicó que solo se tiene un 50% aproximadamente de cobertura, que los números pueden ser variables. Sin embargo, se está alrededor de 14.000 personas que hasta ahora han sido vacunadas. Enfatizó en que la vacuna es segura y que disminuye considerablemente los riesgos de morir o enfermar gravemente por esta infección.